¡Suscríbete al canal! 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 Ah mira que padre, te mando un fuerte abrazo También para Angélica Valdez Un abrazo hermoso, gracias También para Mariela Espíndola Te mando un fuerte abrazo Dice que le encantó ese video, pues que bueno que lo hayas disfrutado Hermosa, también para Juana Carmona Muñoz Te mando un fuerte fuerte abrazo, gracias Muchísimos saludos, también para Martín Mola Que dice el vestido de la falda rosa Y la que me hizo este Barbie Angel Face, muchísimas gracias De hecho, fíjate que ese sabía Que era de una, pero no me acordaba de quién Hasta que por fin este, supe Y luego ya leí tu comentario y dije, ah si si era O sea que yo ya sabía cuando leí El comentario, pero me confirmaste Porque realmente batallé mucho en acordarme de ese nombre Pero te mando un fuerte abrazo Martín Gracias, gracias, gracias Me encanta leerte siempre, ya sabes También para estar ahí Solís Un abrazo hermoso Y para Ángel Yáñez Te mando un fuerte fuerte abrazo Y bueno, también para Melina Labela Hola Melina, gracias Y para Ana Díaz Córdoba Te mando un fuerte fuerte abrazo Gracias hermosa Y también para Nuria González Hola Laurita, pues hola Nuria También para Johanna Trece Trini Te mando un fuerte abrazo Y para Nataniel Leonardo Melchor Un saludo por favor, pues aquí está tu saludo Y también para Graciela Naksinsky Siempre voy a batallar en decir tu nombre Pero gracias por el apoyo Y como quiera te voy a saludar Aunque me como la mitad de las letras de tu nombre Te mando un fuerte abrazo Graciela También y por último Para El Mundo Mágico de Emily Y Ami Te mando un fuerte abrazo Dice que si solo puedo subir videos de Barbie No, hermosa Te quisiera decir que sí, pero no No te voy a mentir No, no puedo subir puros videos de Barbie Subo videos de todo aquí en el canal Pero trato Trato ahora sí que de De subir un poquito de todo Y espero que te guste Y espero que lo disfrutes Pero de que voy a seguir subiendo de Barbie Definitivamente sí voy a seguir subiendo de Barbie Y pues ya Son los únicos saludos que tengo para dar el día de hoy Los quiero mucho Les mando muchos besos y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y pues espero que hayan disfrutado de este video A quienes te tocó saludos Gracias a quienes no les tocó saludos Lo siento mucho Hoy no te tocó Pero sigue comentando en los videos Y esperemos que pronto te toque a ti Lo importante es comentar para que Pues puedas saludarte Es la única manera que yo tengo de hacerlo justo para todos Porque yo sé que a lo mejor dicen Es que saludame, te he pedido saludos y no me saludas Sería bien difícil para mí hacerlo de esa manera Porque pues mucha gente pide saludos Pero la mejor manera que yo pueda hacerlo es Escogiendo un video como lo he estado haciendo Y quienes que hayan comentado Saludarlos Es lo más justo que puedo hacer Porque así no estoy así como que Dándole preferencia a nadie Simplemente si comentas Y escojo yo ese video Todas las personas recibirán saludos Así que es de la manera que lo voy a seguir haciendo Y pues si quieres un saludo sigue comentando Y pronto haré más videos de saludos Los quiero mucho Les mando muchos besos y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y pues les mando muchos, 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 muchos más besos Bye 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 Gracias.